Yo creí que por nada en la vida Y vas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti ¿Qué te hice para merecerme todo lo contrario? Ya no eres aquella persona que un día conocí Fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón Ese idiota que al igual contigo puedo compararlo Convencido que tu hipocresía no tiene perdón Vas a ver Que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver Que después de darte tanto amor voy a odiarte Hasta donde querías llegar Hay a tu que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Música Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exigía la igualdad ¿Qué esperabas para darte el lujo de pisotearme? La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Música Vas a ver Música Que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Música Vas a ver Música Música Hasta donde querías llegar Hasta donde querías llegar Música Allá tu que no ves donde estás Música Sin respeto y sin amor Música 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 Creciendo juntos al pasar los años Amigos en las buenas y en las malas Música 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 Dejemos hoy que sea ella quien decida Que las batallas cuestan muchas vidas Rivales, la vida hoy nos enfrentó Rivales, yo te propongo que luchemos limpiamente Y el que tenga más amor será quien gane Cuando llegue el final de la contienda Te propongo que sigamos siendo amigos Si al fin y al cabo ella, tú y yo Somos juguetes en las manos del destino Rivales, por el amor de una mujer Rivales, dejemos hoy que sea ella quien decida Que las batallas cuestan muchas vidas Rivales, la vida hoy nos enfrentó Rivales, yo te propongo que luchemos limpiamente Y el que tenga más amor será quien gane Rivales, por el amor de una mujer Rivales, dejemos hoy que sea ella quien decida Rivales, que las batallas Que las batallas cuestan muchas vidas Rivales, la vida hoy nos enfrentó Rivales, yo te propongo que luchemos limpiamente Rivales, yo te propongo que luchemos limpiamente Y el que tenga más amor será quien gane Rivales, la vida hoy nos enfrentó 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 Yo con dolor estoy haciendo una pared Para ocultarme, que no vean mis heridas Pues tu desprecio, paloma negra Me ha borrado para siempre la alegría Yo con dolor estoy haciendo una pared Que te separe para siempre de mi vida Tu último vuelo, paloma negra Me dejó con la esperanza perdida Piedra sobre piedra levanté este muro Me sangré las manos y hasta el corazón Pero así quedaste en el otro lado Y ya no se escucha siquiera tu voz Piedra sobre piedra lleno de coraje Empecé este viaje que lleva al dolor Pero lo prefiero mil veces a verte Maldita mi suerte, paloma negra La de conocerte Yo con dolor estoy haciendo una pared Para ocultarme, para ocultarme Para ocultarme, que no vean mis heridas Pues tu desprecio, paloma negra Me ha borrado para siempre la alegría Yo con dolor estoy haciendo una pared Que te separe para siempre de mi vida Tu último vuelo, paloma negra Me dejó con la esperanza perdida Piedra sobre piedra levanté este muro Me sangré las manos y hasta el corazón Pero así quedaste en el otro lado Y ya no se escucha siquiera tu voz Piedra sobre piedra lleno de coraje Empecé este viaje que lleva al dolor Pero lo prefiero mil veces a verte Maldita mi suerte, paloma negra La de conocerte Prefiero ser comida de lobo A quemar mi suerte, paloma negra A quemar mi vida pidiendo perdón Por ser idiota solo una noche Y hacer un derroche de escaso valor Los años me dicen que el verano No es un buen aliado para la razón Entonces manda solo el instinto Y marca el camino del hombre que soy Por un beso no importa morir Si es tuyo mi amor Por un beso no importa morir Por un beso no importa morir Si es tuyo mi amor Solte la rienda de mis sentidos Y planté mi mano en su corazón Sentí como latía su pecho Y ardían los dedos Y ardían los dedos del hombre que soy Del hombre que soy Sentí como ardían los dedos del hombre que soy Por un beso no importa morir Por un beso no importa morir Si es tuyo mi amor Por un beso no importa morir Y el cielo estalló Y el cielo estalló abriendo el camino entre tú y yo Y volví a creer que existe un Dios Para los dos, para los dos Por eso digo que por un beso no importa morir Si ese beso es tuyo mi amor Dejamos atrás la avenida Y la luz del día nos llevo a mi hotel Juré frente al mar y la brisa Que no habría más vida que la que tú me des Juré que no habría más vida que la que tú me des Por un beso no importa morir Y volver a nacer Por un beso no importa morir Y volver a nacer Por un beso no importa morir Y volver a nacer Por un beso no importa morir 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 Me ha enseñado a sonreir Con el mundo a compartir Esta canción Cada quien se lo merece Ver el sol cuando amanece Cada quien con su emoción Mantenemos la ilusión para vivir Este sueño vive en mí Tengo mucha fe Que cada niño tenga algo que comer Es posible, puede ser Puede ser Puede ser Cada quien con su plegaria Desafiamos los temores Para todo hay solución No perdamos la ilusión Para vivir Este sueño Mantenemos la ilusión para vivir Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Y todo es por ti Mi amor Por ti Quédate conmigo 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 Hasta la mañana Hasta la mañana Quédate conmigo 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 Es muy triste pensar, desde ahora, que tu cuerpo se irá de mi lado Si me vas a dejar, sé que voy a llorar, porque tú me abandonas Pero no regreses, nunca, nunca más Déjame olvidarte, déjame olvidarte Pero no regreses, nunca, nunca más Vete pero lejos, no vuelvas jamás Si me miras llorar, no hagas caso Trataré de vivir sin tus brazos Tengo mi corazón, quedando por tu amor, al marcharte despacio Pero no regreses, nunca, nunca más Déjame olvidarte, déjame olvidarte Pero no regreses, nunca, nunca más Vete pero lejos, no vuelvas jamás Vēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēē Cada vez que te busqué Nunca pude encontrarte Cuando te necesité No hacías más que negarte Cada vez que estabas solo No me diste compañía Te pegaste media vuelta Y te fuiste de mi vida Pero ahora eres tú La que viene a buscarme Como si nada pasó Otra vez quieres amarme Pero yo ya te olvidé He borrado mi dolor Empecé una nueva vida He encontrado un nuevo amor ¿Quién se va? Sin que lo echen Regresa sin que lo llamen Al volver puede encontrar Que la puerta se ha cerrado Y otro ocupa su lugar Pero ahora eres tú La que viene a buscarme Como si nada pasó Otra vez quieres amarme Pero yo ya te olvidé He borrado mi dolor He borrado mi dolor Empecé una nueva vida Encontrado un nuevo amor Encontrado un nuevo amor Que la puerta se ha cerrado Al volver puede encontrar Que la puerta se ha cerrado Y otro se ha cerrado Y otro ocupa su lugar ¿Quién se va sin que lo echen? Regresa sin que lo llamen Al volver puede encontrar ¿Quién se va sin que lo llamen? ¿Quién se va sin que lo echen? ¿Quién se va sin que lo echen? Regresa sin que lo llamen Al volver puede encontrar Si la puerta se ha cerrado 9-0-2-20-80 9-0-2-20-80 Oh, me contesta Y he marcado bien su número No me habla No comprendo lo que pasa ¿Es acaso una mala conexión? ¿O es acaso Ella ya no me quiere? No quiero pensar jamás Que no me quiere ya Que otra ilusión La hizo olvidarse de mi amor Eso no puede ser No puedo aceptarlo No puedo imaginar Que ella me olvide No me contesta Y he marcado bien su número No me habla No comprendo lo que pasa ¿Es acaso Una mala conexión? Que ella ya no me quiere? Me pongo a considerar Que no me ama ya Que ella olvidó Que ella olvidó Todas las cosas Que juró Pero que puedo hacer Tengo que aceptarlo No debo llamar Porque ella no me quiere Porque ella no me quiere No me contesta Y he marcado bien su número No me habla No comprendo lo que pasa ¿Es acaso ¿Es acaso Una mala conexión? ¿O es acaso Que ella ya no me quiere? 902-2080 Ahora yo sé Que no me quiere No volvería a llamar Ya no me quiere Y ella ya no me quiere 902-2080 He marcado bien su número No comprendo lo que pasa Es una mala conexión ¿O es acaso Que ella ya no me quiere? 902-2080 Ya no me quiere 902-2080 Escúchame Cuatro palabras Te quiero decir Escúchame Creo que algo Ha pasado en mí Perdóname Me enamoré Pero es que anoche No pude dormir Por estas cuatro palabras Que solo hablan de ti Me enamoré de ti Me enamoré Yo no quería No, juro que no quería No, juro que no quería Pero este tonto corazón No me entendía ¿Cómo se atreve ¿Cómo se atreve Este tonto? Mi amor de corazón No me comprendía Y cuando más le dije No Más te quería ¡Gracias! Escúchame, no digas nada, solo escúchame Te esperaré, de dentro tuyo y búscame Y si estoy ahí, no te demores y ven pronto a mí Porque entonces, si mi amor, puedo hacerte feliz Me enamoré de ti, me enamoré Yo no quería, no, juro que no quería Pero este tonto corazón, no me entendía Cómo se atreve a amarte así, si aún no eres mía Me enamoré de ti, me enamoré Yo no quería, no, juro que no quería Pero este torpe corazón, no me comprendía Y cuando más le dije no, más te quería ¡Gracias! 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 Es la luz en el camino, un mensaje del destino Para mí, solamente Es la llave transparente Que en las puertas de mi mente supo abrir Eres tú, ese amor sin desperdicio Que no exige sacrificio Que no exige sacrificio Y se entrega, porque sí En las cartas en la mesa, sin mentiras ni promesas Lo encontré, solo en ti, solo en ti, solo en ti Para el resto de mi vida, eres tú El poder que en un segundo, hace más hermoso el mundo Para mí, solamente Un milagro cotidiano, al alcance de mi mano, tan real Eres tú, ese amor que todos sueñan Ese amor que nos enseña, cada día a vivir Tan sencillo en su grandeza, tan ajeno a la tristeza Lo encontré, solo en ti, solo en ti, solo en ti Todo lo que es importante en mi vida lo pude encontrar Solo en ti, solo en ti, solo en ti Para el resto de mi vida, eres tú Y en el resto de mi vida, eres tú En el resto de mi vida, eres tú En el resto de mi vida, eres tú Prefiero ser comida de lobos A quemar mi vida pidiendo perdón Por ser idiota solo una noche Y hacer un derroche de escaso valor Los años me dicen que el verano No es un buen aliado Para la razón Entonces manda solo el instinto Y marca el camino del hombre que soy Y entonces le marca el camino Al hombre que soy Por un beso no importa morir Si es tuyo mi amor Por un beso no importa morir Si es tuyo mi amor Solté la rienda de mis sentidos Y planté mi mano en su corazón Sentí como latía su pecho Y ardían los dedos del hombre que soy Sentí como ardían los dedos del hombre que soy Por un beso no importa morir Por un beso no importa morir Si es tuyo mi amor Y el cielo estalló abriendo el camino entre tú y yo Y volví a creer que existe un dios Y volví a creer que existe un dios Para los dos Para los dos Por eso digo Que por un beso no importa morir Si ese beso es tuyo mi amor Dejamos atrás la venida Y la luz del día nos lleva a mi hotel Juré Juré frente al mar y la brisa Que no habría más vida Que la que tú me des Juré que no habría más vida Que la que tú me des Por un beso no importa morir Y volver a nacer Por un beso no importa morir Y volver a nacer Por un beso no importa morir Por un beso no importa morir Y volver a nacer